Bueno, estos son los dos ejercicios que se pueden hacer sobre el tema del IPC y las programas de inflación y demás. Entonces, el primer caso, y el caso cuando nos podamos portar directamente ya en los índices, acordaros que aquí, lógicamente, si hay tres tipos de bienes, pues serían 50, 30, 20, y en el precio del año base, como estamos hablando de números índices, serían 100, 100 y 100. Vale, entonces, ¿cómo tengo que calcular el IPC de cada año? Bueno, pues el IPC, lógicamente, el IPC del año 2022 va a salir en 100, ¿por qué? Y el 0,5 por 100, más 0,3 por 100, y más 0,2 por 100, que estos son 100, ¿vale? El primer índice de una serie de índices va a ser 100, ¿de acuerdo? Bueno, el IPC de 2023 son los mismos, sería 0,5 por 105, más 0,3 por 103, y más 0,2 por 90 años, ¿cuánto sale esto? 103, 103, y más 0,3 por 103, y más 0,2 por 100, ¿cuánto sale esto? 103, y más 0,3, entonces, yo ahora tengo que calcular, la tasa de inflación va a ser siempre a la antigüase, ¿no? Entonces, la tasa de inflación de 2023 respecto a 2022, pues bien, el IPC de 2023, menos el IPC de 2022, partido del IPC de 2022, y todo ello por 100, y va a salir, no siempre, el porcentaje cae de diferencia del primer minuto, ¿no? Entonces, esto sería, 103, menos 100, partido del 100, y por 100, esto sale un 3%, y en el de abajo, la tasa de inflación de 2024 respecto a 2022, sería el IPC de 2022, sería el IPC de 2024, sería el IPC de 2022, partido del IPC de 2022, y todo ello por 100, entonces sería 103,3 menos 100, partido del 100, y por 100, y esto sale un 3,3 por 100, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a ver el segundo tipo de ejercicio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del IPC, cuando queremos calcular el índice de precios al consumo, acordaos que os dije que sólo se utilizaban los bienes de consumo, luego, ¿cuántos utilizasteis esta de aquí? Muchos, pocos, ninguno, todos, como si no, bueno, en esta es la área índice de bienes industriales, ¿vale? La maquinaria, los bienes industriales, los bienes de capital, nunca aparecen ahí. Entonces, bueno, oye, nadie lo hacía aprendido, y aunque lo hayamos hecho en clase el primer día, pues no lo escuchamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula en estos casos? ¿Cómo se calcula el IPC en estos casos? A ver, el IPC de 2000, el de 2022, no lo vamos a calcular, porque el IPC de 2022, bueno, si hay que calcular un también, pero ¿cuánto os saldrá el IPC de 2022? ¿Quién? ¿Quién? El IPC de 2022 va a ser ¿Quién? El IPC de 2023, ¿cómo era la fórmula? Pues sabía bien, ¿sumatorio de qué? Sumatorio de los precios del año nuevo por... Cantidades del año base, partido del sumatorio de... Precios del año base por cantidades del año base. Entonces, lo único que tengo que hacer es que, precios del año nuevo, estos que aparecen aquí, por cantidades del año base, ¿vale? Y sería, arriba, el precio del 9 por 10, más 12 por 7, y más 11 por 4, ¿no? Y abajo sería, 8 por 10, más 7 por... no, perdón, 11 por 7, y más 10 por 4, ¿no? ¿Calculaste esto? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo? Muy bien. ¿Esto es lo que se llama? No, no me da eso. A mí me da 5 por 10 por 6. ¿Me hiciste eso de abajo? No, no, no. 110 por 6. 110 por 6. 110 por 6. Bueno, vamos a mirar ahora. 110, ¿cómo es? Vamos a mirar a ver a cuántos salen sigan, ¿vale? Entonces, ahora, el IPC de 2024, pues serían los precios del año 2024, por las cantidades del año 22, partido de precios y cantidades del año 22. Entonces, ¿qué sería? Sería 13, sí, 13 por 10, más 15 por 7 y más 14 por 4, ¿no? Y abajo sería lo mismo, 8 por 10, más 11 por 7 y más 10 por 4. ¿Y esto cuánto sale? 147 por 7. ¿147? Sí, sí. ¿La nota es eso? Sí. Vale, bueno, bueno. Entonces, ahora, para calcular la tasa de inflación, haces exactamente igual, ¿no? La tasa de inflación de 2023 respecto a 2022, pues la fórmula de la misma sería 110,6 menos 100, partido de 100, y por 100, luego saldría un 10,6 por 100. ¿Esto cómo se llamaría este tipo de inflación? Y la tasa de inflación de 2024 respecto a 2022 era 147,7 menos 100, partido de 100 por 100, que sería un 47,7 por 100. ¿Recuerdais la inflación acelerada, evaluantes, la inflación, etcétera? Vale. Entonces, ahora, si quiero calcular el deflactor, bueno, pues acordaos que la fórmula del deflactor era lo que era el PIB real, el nominal partido del PIB real, ¿no? Entonces, sería el sumatorio de P1 por Q1 partido del sumatorio de P0 por Q1 y todo ello por 100. Vale. Entonces, si quiero calcular el deflactor de 23 respecto a 22, pues haría, vamos a hacer solo uno, ¿eh? Arriba sería, precios del año 1, sería 9 por 12 más 12 por 6 y más 11 por 5, y abajo sería, precios pueden estar por cantidades del año 1, ¿no? Sería 8 por 8 por 12 más 11 por 6 y más 10 por 5. Equivoquéme, ¿te lo hago? ¿Te equivoquéme? No. Vale. Y este punto sale. Bueno, vale. Y si fuese el 24 hasta el 22, pues sería, arriba poner el 24 y abajo los que te ponen el 25, ¿vale? Vale.